Se ha dañado el equipo de sobrevivencia de tu colonia lunar. Tu misión, restablecer esos sistemas críticos. ¿Suena como una película de ciencia ficción? En realidad, es un nuevo videojuego en tres dimensiones de la NASA. Con Moonbase Alpha, o Base Lunar Alpha, trabajas en equipo para cumplir tu misión. La NASA utiliza simulaciones como esta para entrenar a sus empleados cómo trabajar juntos para resolver nuevos problemas. Moonbase Alpha, ¿quieres jugar? Visita nasa.gov barra educación barra NASA y tú.